Muy bien, pues buenos días a todos. Es un placer, un auténtico placer, diría yo, contar hoy aquí con la presencia de los representantes de las instituciones propias de Castilla y León. Tomás, Enrique, Mario, Agustín, muchísimas gracias por vuestra disposición para llevar a buen puerto este convenio y por vuestra generosidad con la Junta en cuantas acciones acometéis fruto de vuestra importante labor. Quiero agradecer también al secretario de las instituciones propias de Castilla y León, querido José María, muchísimas gracias también por todas las gestiones que has realizado y, por supuesto, a los directores de Relaciones Institucionales y Función Pública, Máximo López, Paloma Rivero, que hoy nos acompañan, y al director de la Escuela de Castilla y León de Administración Pública, querido Paco, gracias también por tu implicación en lo que hoy nos ocupa. Hoy hemos ubicado un convenio que es muy positivo para continuar poniendo en valor a nuestros profesionales en la Administración Pública y lo hacemos esta vez a través de la formación y el conocimiento. Como saben, la Consejería de la Presidencia es la encargada de velar por los empleados públicos de la comunidad y, por ello, todas las acciones que repercutan positivamente en su progreso y crecimiento son de suma importancia para nosotros. Y lo son porque de la mejora en las competencias de los profesionales depende, en buena medida, la calidad en la prestación de los servicios públicos, esa calidad que está demostrada y que lidera ratios de excelencia en nuestro país. Una cuestión que es prioritaria en el área de función pública y a la que, desde la Consejería de la Presidencia, destinamos más de 2,5 millones de euros en el nuevo presupuesto para 2021. Una cuantía ambiciosa que, sin duda, muestra un compromiso firme de la Junta con el desarrollo profesional de los empleados de la Administración en toda la comunidad, las entidades locales y el personal de las universidades públicas. Pues bien, esos profesionales hoy son ampliados porque se suman los casi 150 personas que están empleadas en las instituciones propias de nuestra comunidad y también los cerca de 120 empleados públicos de las Cortes para compartir este gran valor que es el conocimiento. Ponemos sobre la mesa, por tanto, un acuerdo que permitirá una transferencia de información útil y eficaz y que, por parte de la Junta, abandera la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. En cuanto a esta escuela, quiero hacer un pequeño paréntesis en este punto para ensalzar la gran labor de esta entidad que, solo en este año y a pesar de las circunstancias, ha mantenido viva la capacidad formativa a un nivel óptimo, realizando más de 300 cursos que han alcanzado a cerca de 20.000 empleados. En relación con la Escuela de Administración Pública y en el marco que nos ocupa, hoy puedo hacerles algunos anuncios. Y es que, recientemente, se ha aprobado en la Comisión de Formación para el Empleo en la Administración de Castilla y León el plan de la escuela para el año 2021. Y puedo decirles que se ha hecho por unanimidad, con el voto favorable de todas las organizaciones sindicales. Un paso más que pone de manifiesto la importancia de la formación en el área pública y que se verá reflejado de forma oficial con la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León en próximas fechas. Por otro lado, la escuela ha ido adquiriendo conocimiento, experiencia y nuevas competencias no previstas en su norma desde su creación, que aconsejan la aprobación de un nuevo decreto regulador. Asimismo, ha ido ampliando el ámbito subjetivo de los destinatarios de sus actuaciones. Y desde hace unos años, sus actividades formativas se dirigen, además de a los empleados públicos de la comunidad, a los de las entidades locales y a los de las universidades públicas de la comunidad. Y desde hoy también lo hacen a los de las instituciones propias. Por ello, queremos seguir profundizando en su desarrollo y fortalecimiento. Entre otros objetivos está el de desarrollar los contenidos de los nuevos procesos selectivos para que vayan adaptados a las demandas de la actual Administración pública. Una Administración más moderna y más eficiente. Y por ello, se les va a atribuir la gestión de la selección de las personas que integrarán el empleo público de esta Administración. Dado que la captación del talento y la formación son dos elementos que forman un tándem fundamental en la gestión de las personas al servicio de la Administración autonómica. Hoy, unimos nuestras fuerzas para seguir avanzando en la formación de personal que es imprescindible para nuestra tierra. Me voy a referir a vosotros. Profesionales que, por ejemplo, ejercen la labor en el Consejo Consultivo, cuyos pilares se sustentan en la independencia y en la eficacia, velando por el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del Ordenamiento Jurídico, a través del control previo y sirviendo de cauce para que las Administraciones tomemos los acuerdos del modo adecuado para el desarrollo efectivo de los proyectos normativos en Castilla y León. O los profesionales del Consejo de Cuentas, cuyo objetivo principal es contribuir a una Administración eficiente en los recursos públicos, pronunciándose con claridad y con transparencia sobre la legalidad, regularidad y eficacia en el uso y gestión del dinero público, en esas fiscalizaciones ex post que nos dan cuenta de cómo ha sido la gestión pública en las diversas Administraciones. También este convenio beneficiará a los empleados que prestan servicios en el Procurador del Común, que alberga una encomienda imprescindible, como es la misión de defender y proteger los derechos constitucionales de nuestros ciudadanos y también los derechos y principios reconocidos en nuestro Estatuto de Autonomía. O también se dirigirá a aquellos que ejercen sus tareas en el Consejo Económico y Social, un organismo clave, garantizando el cumplimiento de la función constitucional de facilitar la participación de todos los castellanos y leoneses en nuestra vida política, económica, social, cultural, reafirmando así el desarrollo del Estado social y democrático de derecho. Como ven, toda la formación que podamos prestar a estos empleados que trabajan por el buen funcionamiento de estas instituciones solo puede redundar de forma positiva en sus cometidos y, por tanto, generar una mejor prestación de los servicios que ofrecen a los castellanos y leoneses a través de unas instituciones, nuestras instituciones propias, que son el símbolo de nuestro autogobierno como comunidad autónoma y de las que nos sentimos muy orgullosos en Castilla y León. Este convenio que firmamos pretende, además, ser responsable con el futuro, ya que los aquí presentes, en representación de las diversas instituciones firmantes, compartimos la importancia de la generación y la transferencia del conocimiento, comprometido con el desarrollo sostenible y los principios de la Unión Europea en lo referente a la Agenda 2030, basados en un crecimiento sostenible y equilibrado, en progreso social y económico, así como en la mejora de la calidad de la educación, la investigación o la promoción de la innovación y la transferencia del conocimiento. Cuestiones que la Junta de Castilla y León impregna en sus políticas a través de la acción de la Consejería de la Presidencia. Por todo ello, el objeto de este convenio va a permitir articular la cooperación entre todos para promover la participación del personal tanto en actividades formativas como de investigación, promovidas tanto por la Junta como por las instituciones propias, pensando siempre en el interés del personal y siempre tomando en consideración que la materia impartida redunde en la especialización y en la transferencia del conocimiento de las entidades hoy representadas. En definitiva, en la Administración autonómica estamos firmemente convencidos de que para disponer de una función pública de calidad y que preste mejores servicios a nuestros paisanos, debemos apostar por el impulso de la formación y el perfeccionamiento de las diversas competencias. Y desde hoy lo hacemos a través de todos los empleados públicos de Castilla y León, independientemente de dónde presten sus servicios. Como ven, pasos firmes por una cooperación mayor, más ágil y efectiva entre las instituciones que deben mantener el pulso constante de los cambios y de las nuevas necesidades que demanda la sociedad por el bien de todos los castellanos y leoneses. Finalizo ya agradeciendo encarecidamente y de todo corazón la presencia de todos los presidentes de las instituciones propias de Castilla y León, del secretario de las instituciones propias también, porque para mí es un auténtico placer teneros hoy aquí formalizando esta colaboración que espero que sea el inicio de un camino de permanente colaboración y cooperación de cara al futuro. Muchas gracias a todos y ahora cedo la palabra a don Enrique Cabrera. Gracias. 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 Gracias.